Bueno, venimos de un centro de vacunación en la avenida Andrés Bello. Hemos hecho anuncios muy importantes que nos ha pedido el presidente transmitir al pueblo venezolano. Los mayores de 60 años a partir de hoy pueden ir a cualquier centro de vacunación sin cita previa a vacunarse. Nuestros abuelos y nuestras abuelas, no olvidarse que deben vacunarse. A partir del 5 de septiembre, los mayores de 50 años también pueden ir a cualquier sitio, centro de vacunación sin cita previa a aplicarse la vacuna. Y desde ya, las personas entre 30 y 39 años pueden enviar su número de cédula al 74224 para programarle la cita y nosotros inmediatamente les vamos a informar dónde van a vacunarse y qué día van a vacunarse. Estamos acelerando, sobre todo en estos estados que han sido impactados en crecimiento por la variante Delta, como el Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Yaracuy. Estamos acelerando el proceso de vacunación. Y hemos triplicado a partir de hoy nuestra meta diaria de vacunación a 300 mil vacunados. También nos ha pedido el presidente irnos casa por casa a buscar, a buscar esos casos que están ya dentro de los grupos vulnerables y no sean vacunados, que los vacunemos. Así que hay un despliegue en todo el territorio nacional acelerando y ampliando el proceso de vacunación masiva. Envía tu número de texto al 74224, tu cédula, para darte cita. Y los que tienen mayores de 50, 60 años vayan a cualquier centro de vacunación a aplicarse la dosis respectiva. Bueno, unidos como pueblo vamos a vencer. Vamos a controlar esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!